León, Guanajuato, otro asesinato más se registra en el ámbito político a pocos días ya de las elecciones, hoy, lamentablemente un candidato murió en manos de la delincuencia. De acuerdo con SDP Noticias, Jesús Nolasco Acosta, candidato a regidor de León y coordinador de campaña de un aspirante a la diputación local del Distrito 7 por la coalición Juntos Haremos Historia, fue asesinado a balazos tras un asalto. El pasado viernes se informó que un cuerpo sin vida fue encontrado en la comunidad de San Juan de Abajo, éste presentó huellas de tortura y disparos de bala. Fue hasta ayer en la noche cuando los familiares reconocieron a la víctima y confirmaron que se trataba del aspirante morenista. Al parecer a Nolasco lo asaltaron y lo despojaron de su motocicleta. Nolasco Acosta era hermano de la activista social y excandidata a una diputación federal por Morena, Norma Nolasco. A través de redes sociales, el candidato a la gubernatura en Guanajuato, Ricardo Sefil, condenó el asesinato y exigió a las autoridades estatales brindar seguridad. Es el segundo candidato de la coalición morena PTP es asesinado, y se suma a las más de 1,300 víctimas de homicidios dolosos que han convertido a Guanajuato en el estado más violento de México. Exijo al gobernador que cumpla su obligación de darnos seguridad a toda roba los guanajuatenses, publicó, en esta nota, homicidio candidato regidor Morena León Guanajuato asalto.